Vamos a comenzar la grabación. Listo, chévere. Hola Samara, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hace ocho días sí tuvimos una breve y ligera confusión relacionada con ¿Con qué? Relacionada con los grupos, con los grupos, porque se me conectaron varios de diferentes grupos. Eh, ta 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 ta. Listo, súper bien. A ver, yo miro. Una cosa. Listo, muchachos, comencemos. Hola profesor. Listo, vamos a recibir aquí a tres más que tengo. Y bueno, vamos a comenzar nuestra clase. Comenzamos con nuestras. Hola profesor Camilo. Con nuestras rutinas cristianas, que son la oración. Vamos a. Hola profe. La oración. Voy a saludar. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dana Guerrero. Riva de Leira. Riva de Leira. Hola. Estoy aquí hoy desde, desde mi salón. Aquí esperando a mis estudiantes. Estoy aquí. A mí ya me tocó venir a trabajar. Así se va. Estoy trabajando con. Estoy trabajando con. Estoy trabajando con los chicos de. Del otro grupo. Sí, mezclados. Estoy. Uy, ese muchacho. Eso que estoy. Ah, ya. Espere que soy yo, soy yo, soy yo. Listo, vamos a hacer la oración. Bueno, un abrazo, una bienvenida para todos. Y vamos a tener una clasecita, una hora. De. Por mi abuelo. Listo, vamos a hablar por el abuelo, por todo, por todo, por todo, por todo, por todo. Y nos vamos a ver. Listo, perfecto. Ahí me están escuchando. Perfecto. Háganme la señal, dedito arriba, si me escuchan bien. Perfecto. Perfecto. David Camacho. ¿Qué hubo, David? Sí, hermano. Usted no me vio aquí. Yo ya lo había visto por aquí, por estos lados. ¿O no? ¿Lo soñé o sí? No, como que me lo soñé. Como que me soñé el David por acá. ¿Listo? No sé. Bueno, bienvenidísimos todos. Bueno, vamos a comenzar entonces con la oración y vamos a poner en especial al abuelo de de Danita que está enfermito, el abuelo. Y vamos a pedirle a Dios que sea él quien lo levante de esa enfermedad. Así que vamos a poner nuestra manito acá, nuestra manito acá. tenemos nuestras manitos, hablamos con nuestro papá del cielo y le decimos, papito Dios, te damos gracias, señor, por estar aquí, por poder compartir este espacio con estos dos estudiantes maravillosos que se conectan. Bendice, señor, la vida de Alizamara Ubu, de Alejandro Pedraza, de mi amigo, ¿cómo se llama este moacho? Alejandro, Alejandro, de Jefferson, de Jefferson, Alejandro, de Jerickson Artiga, de mi amiga hermosa Camilita Popayán, de mi amigo David Camacho, de Lianita Páez, de Ana Lucía, la bonita, de Samuel Felipe, de Kevin Santiago, de Juan José, de Ana Guerrero, de Isabela Puentes, y de todos los que no se pudieron conectar a esta reunión virtual. Hoy te damos gracias, señor, por la bendición y el regalo de un día más de vida. Hoy te damos gracias que nos das la oportunidad de abrir nuestros ojitos y ver un nuevo amanecer, ver un nuevo día para abrazar, para compartir, para amar, para decirle a nuestros papitos que los queremos, para portarnos bien, para estudiar, para tantas cosas que tú nos regalas día tras día. Así que hoy te damos gracias, señor, porque tú eres nuestro proveedor y en casa no nos falta nada. Gracias por esos alimentos, gracias por ese techo, gracias por esos abrazos de parte de mamá, por esos abrazos de parte de papá. Y hoy ponemos especialmente esta oración por el abuelito de Dana Guerrero Rivadeneira. Hoy te pedimos, señor, que por esas llagas que tenías en tus manos cuando te crucificaron, porque esas llagas, por tus heridas somos salvos, dice la palabra. Hoy te pedimos por esas heridas que te infringieron en la cruz, que levantes a todos los enfermos. Pues hoy te pedimos por el abuelito de Dana. ¿Cómo se llama tu abuelo, amor? Hoy pedimos por ese abuelito. Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús, abuelo. El abuelo se llama Jesús. Entonces, Jesús, hoy te pedimos por el abuelo Jesús, por esa salud. Y te pedimos que levantes al abuelo de Dana, a Jesús, que le regales un soplo de vida en sus pulmones. Que lo levantes con todo ese poder que tienes tú. Porque no le estamos pidiendo eso a cualquiera, sino si lo estamos pidiendo al Dios. Al Dios que es capaz de hacerlo todo. Porque para Dios, nada es imposible. Así que ponemos este viernes 23 de julio, Señor, en tus manos. Y hoy bendecimos a todas esas familias que están allá en casa reunidas. A esos papitos, a esas mamitas que están acompañando a sus hijos. Aquí yo ya desde el colegio, esperándolos. Pero con la bendición de Dios, muy pronto estarán aquí. Y nos podemos encontrar, tal vez no con todos, pero sí con algunos. Así que bendigo este viernes y lo agradezco y les agradezco a ustedes allá en casa. Que se conecten y a esos papitos que hacen el esfuerzo también de conectarlos y que están ahí con ustedes. Les mando un abrazo y una bendición de parte del profesor Camilo. Amén y amén. Ay, mire que yo estaba escuchando la música sola. Estaba yo aquí escuchando un pianito más chévere. Ya se los compartí. Pero no estaba conmigo. Están súper, muchachos. Entonces yo estoy aquí. ¿Puedo hablar con mi abuelo? Dime, mi amor. ¿Puedo hablar con mi abuelo? Claro, dinos unas palabras por tu abuelo. Vamos a escucharte, claro que sí. Adelante. Abuelito, por favor, no quiero que te mueras. Yo sé que desde chiquita me traían dulces. Y yo sabía que se va amando mucho. Amén. Y seguramente el abuelo te seguirá trayendo dulces, mi querida Ana. Qué bonita oración y qué bonito corazón. Así que ese es el corazón que Dios nos invita a tener, ese corazón bonito, ese corazón de niños que ustedes tienen. Así que hay que seguirlo, hay que cuidarlo. Porque el corazón emana la vida y emana absolutamente todo. Listo, chicos. Vamos a, hoy vamos a tomarnos la foto. Tomémonos la fotico. Gracias. Prendan su cámara, los que la puedan prender. Agárrense en el cabello, en la moña. Sí puedo prender la cámara, pero como mi celular está descargado, así que no puedo. Y entra la foto, ¿no? Bueno, listo, súper. David Camacho, que hizo las gafas, hermano. Usted tiene gafas, usted no me engaña. Que las hizo, hombre. Listo. Vamos a tomarnos la fotico. Entonces, Elianita Páez de mi corazón, que yo quiero mucho a Eliana, que es muy juiciosa. Ella es muy juiciosa a todos, ¿no? Un saludito también para Denise Valeria Barberi. Mi angelito. Un saludo para ti. Para Ana Lucía, que también es muy bella, muy juiciosa. Bueno, para todos los que están aquí. Y para mi Alisamara. Ucu, ¿Cómo seguiste, mi amor, de la carita a ese perrito que te mordió el año pasado? Me dejó muy preocupado. Y ahí te, ahí te oqueó la marquita. Hay que seguirse echando cremita, caracol, babitas, todo lo que puedas echarte ahí para que se te desvanezca esa cicatriz un poquitico más. Bien, excelente. Uy, no, es que es un perro, un perro. Es que es un perro, toca tenerle cuidado al perrito. Yo prefiero un gatito. Los perritos son bravos, ¿cierto, Alis? Listo, vamos con la fotico. Entonces. Oh, qué bien, Santiago Cuevas. Listo. En tres. En dos. En uno. Acción. Listo. David quedó con su Box Bunny de Space Jam. De la película esta de Space Jam que salió nueve. El hombre ya estuvo en cine. No nos invitó. Pero bueno, bueno, se le tiene en cuenta al hombre. Mentira, chévere, chévere. Yo también he ido ya a cine. Pero sí se siente muy raro porque va poquita gente. Pero va gentecita. 23 de... Dime, mi amor. Yo ya hice el cuento. Sí, sí, mi amor. Estoy en esa calificada. Sí he recibido algunos cuenticos. Ahí los estoy calificando. Estoy retomando la calificatón por WhatsApp porque lo tenía un poquito abandonado el grupo. Pero ya estoy retomando porque mientras me cuadro con estas clases virtuales. ¿Qué les cuento? Con el grupo doscientos dos, sí tuve una clase mezclada. Unos en casa y otros aquí en el salón. Entonces, eso es una locura trabajar así. Pero ahí hemos aprendido. Vamos aprendiendo. La C tecnología, grado doscientos. Aquí yo tengo el hamster. Muéchelo, muéchese hamster para verle el ratoncito. Listo, mire la foto como quedó, súper guapos, súper guapetones y guapetonas. Mire, vamos a ver esas caritas. Está Jerickson Artigas. Está recién peluqueadito, vea. El profesor Camilo. Está Alejandro. Está Jefferson. No, no, Jefferson, no. ¿Cómo se llama? Es que dice Blue S10. Este tigre se llama... Me parece que es Jefferson, vea. Esperemos que... Todavía estás viviendo con tu abuelita, Jefferson. Es que se llama Jefferson, no sé. Elianita está. El mono Kevin Santiago Cuevas. Ah, ya se puso las gafas don David, claro. Jerickson Artigas, Camila Popayán. Vea, se puso también sus gafas. Mire, Ana Lucía. Qué guapa que quedó en esa... En esa foto. Quedó súper guapa, súper guapetona. Eso, pero borramos acá. ¿Listo? Entonces comencemos nuestro trabajo, chicos. ¿Listo? Pero achicamos para que veamos todas las caritas. Mira, ahí quedó... ¡Yeah! Alejandro Pedraza ahí, todo rockero. Bueno, en fin. ¿Listo? Súper bien. Y esas foticos... Esas foticos me alegran la vida definitivamente. Estamos conectados 14, 14. Hola, profesor. Hola, ¿quién me habla por ahí? David. David Peñuela. ¿Quién hubo papá? ¿Qué más? Hola, profesor. ¿Cómo le va? ¿Cómo va ese frijolito? Buenas tardes. ¿Cómo va ese frijolito? Ya por ahí me mandaron la otra vez una foto de un frijol. ¿Qué frijol? ¿Qué frijol tan grande? ¿Cómo van? Ah, pero es que David sembró maíz, sembró de todo. ¿Cómo va su cultivo de todito? David. Nos vamos a ver teatro y vamos a seguir trabajando la parte de WordPad. Bueno, ya les voy a contar algo que no me tienen muy contento, pero bueno, que finalmente es algo que con lo que toca aliviar. Listo. Entonces, nos vamos con teatro. Dame un segundo y yo aquí lo voy alistando. Voy a alistar el teatro de su presencia aquí. Y lo vamos a poner claro que sí. Aquí ya está cargando. Ya se lo voy a compartir. Un momento. Dame un segundo. Exactamente. Exacto. Lo mismo que pasa cuando tú y yo quitamos nuestros ojos de Jesús. Sentimos miedo, temor, pero ¿sabes qué? Un momentico. Vamos a ver. El teatro está dando más de chévere. Está bien bonito el día de hoy. Voy a ponerle volumen, pero recuerden que tengo que dejar de... Ay, ahí estaba compartiendo, ¿no? Profesor, ¿tiene el audio apagado? Ay, gracias. No me ha dado cuenta. ¿Listo? ¿Qué entendieron? ¿Quién entendió? ¿Quién quiere contarme qué entendió ese teatro? Dime, Kabila Popayán. Tira tu micrófono. Hola, profesor. Yo entendí que el marinero no... No, no estaba quitando la mirada en el cielo. Sabes que miraba atentamente el cielo a ver si había tormenta. ¿Y qué dice Alejandro? Entendí que nunca hay que quitarle la mirada de Dios porque Él es el que nos dio vida. Uy, eso. Y Ana Lucía, ¿qué opina? Yo entendí que si uno está en un relámpago, uno nunca debe quitar los ojos de Jesús. Uy, qué chévere. Si no quitamos la mirada de Jesús, no pasa. Si quitamos la mirada de Jesús, va a seguir lloviendo. Pero si ponemos la mirada de Jesús, la tormenta acabará. ¿Y qué dice Isabela Puentes? Isabella, la más bella. Isabella, es que está levantando la mano. Bueno, vemos la palabra Kevin Santiago Cuevas. Y un saludito para Charita Tiana Rodríguez Grande, chiquita. Que siempre toca orar por Dios para que lo salve. Muy bien, muy bien. Siempre toca poner los ojos en Jesús. Y esto nos va a llenar de fuerza, de fe, de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, listo. No les voy a poner... Hay una hojita de trabajo que viene con el teatro, pero bueno, no se las voy a colocar. Voy a explicar la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Dime. Dime, Cami. Ah, bueno, la de los cuentos. Venga, miramos un momentico. Listo, vamos a mirar qué fue lo que me enviaron. A ver, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Porque nos censuran por derechos de autor. Vamos a mirar el WhatsApp. WhatsApp web. Listo, vamos a mirar el WhatsApp. Y bueno, no he calificado. Estaba hasta ahora mirando los trabajos. Pero venga, le echamos un ojito ahí rápido. Un hojazo a esos cuentos que me escribieron. Voy aquí a tener mis planillas. Y a la Dino. Y a la Dino. Sí, yo por ahí los vi. Ay, se me cayó el esperón en un segundito. Entonces vamos acá con segundo. Grado segundo. Listo. Por aquí está cargando, Pérez. Mira, me hice un... Listo. Usted sabe que yo reviso y si nos demoramos un poquitico más no pasa absolutamente nada. Ahí estaba revisando algunos trabajos. Pero los trabajos eran unos cuentos, ¿no? Aquí me mandaron algunos cuénticos que no he revisado. Esto no los he revisado. Me mandó Hansel y Gretel. Ah, bueno, desde acá, mire. Juan José. ¿Qué hubo, Juan José? Juan José me mandó un cuento cortico de Hansel y Gretel. Juan José García. Sí, García, García, García. A veces García Galeano Juan José. Listo. Perfecto. García Galeano Juan José. Sí, estoy descalificando de una vez. De una vez estoy calificando. Capelucita Roja de Sara Sofía Torres Gil. A ver, ¿está Sara Sofía Torres Gil? Ah, bueno, ella es de... No sé, ¿es de acá? Torres Gil, Sara Sofía. Miremos. No, ella es de 201. De 201. Pero me mandó, me mandó ahí la tareita. Listo. Mire, con fotijo y todo. Chévere. Súper. A ver, ¿qué más me mandaron? Muy bien. Por aquí me mandó Geraldín. Salomé Perilla. Salomé Perilla. ¿Dónde está Perilla? Salomé Perilla. Perilla. Pepepepe. Panche Perilla. Ah, Salomé Panche. Listo, un abrazo para Salomé Panche. Pero ya te lo hacía. ¿Qué dice Reenviado? Eh, esto mira, esto me lo envió. No sé, con Dios todo es posible, dice. Milan. Milan, Milan. Ya lo califiqué. Este Rosito Dormilón me lo mandó, no sé quién. Ah, sí, Milan. Milan me mandó la de Rosito Dormilón. Esta de Aladino es de Camila Popayán. Vamos a mirarlo rápidamente. Camila Popayán. Ya, ya lo califiqué. Ahí lo tengo calificadito. Se está un poquito demorando en bajar la tarea. Y Neymar también me mandó. Eh, Milagros me mandó el pollito desobediente. Ya es de 201. Eh, no sé por qué no quieren bajar los cuentos, hombre. Está como demorado. Eh, permitir. Voy aquí ya a bajar. Ah, ya bajaron los archivos, mire. Aquí están. Listo, esta es del pollo. Es que el pollo es obediente, mire. Esta es del pollo. Es que el pollo es obediente. Esto no sé quién me lo entregó. El pollo es obediente. Y, ¿qué se me hizo? Y el de Aladino. Aladino por aquí descargó, pero no lo veo. Mira, Aladino, aquí está. Este es el de Camilita Popayán. Cortico, pero bueno, ahí está. Mire, este me lo mandó Camilita. Súper, Cami. Eh, ¿Quién más me mandó cuento? Neymar. Neymar me mandó un cuentico también. Neymar, dime. ¿Qué es una pregunta? La jirafa resfriada. Este me lo mandó Neymar. Muy corto, muy corto, pero bueno. Ahí está. ¿Cómo es el apellido de Neymar? Dime Ramírez, listo. Listo, mi. Alessandro Ruiz. Me mandó también una fotico con los tres cerditos. Alessandro Ruiz. De aquí le estoy calificando Alessandro Ruiz. Muy bien. Y ya vamos a terminar de calificar con Jerickson Artigas. Que me mandó el caballo perezoso. A ver, el caballo perezoso Artigas. Artigas, listo, Artigas, muy juicioso mi compadre Jefferson. Jerickson, perdón, Jerickson me mandó este cuento. Lo hizo en el celular y qué tal es, mire. El caballo perezoso. Había una vez un caballo muy perezoso que vivía con su amo. Él era comerciante, negociaba con sal. Y el amo le dijo al caballo que le llevaran sal para venderla. Pero como pesaba mucho, el caballo se lanzaba al agua a propósito para que la sal se derritiera y pesara menos. El amo se dio cuenta y le colocó algo. Oye, el caballo hizo lo mismo y cuando salió al agua le pesaba más. El caballo entendió a lo de sus responsabilidades y deberes. Uy, qué súper cuento, súper chévere, me gustó. Dime. Y listo. A la profe yo le llamo a mi cuento. Papá, tengo que que me lo mande aquí al grupo porque la profe no me manda nada. Entonces, esto me lo mandó David Santiago Camacho, me mandó el pollo, el pollolito, señor. Yo no, yo no tengo el número. El número de mi celular para el grupo, listo, se lo voy a mandar aquí. Inmediatamente envío y en directo, vía satélite. Aquí mando mi teléfono, mire, 300-402-8915. A este numerito me escribes y yo los integro al grupo del WhatsApp. Muy bien, Santiago Camacho. Ahí te llegó, listo, ahí te llegó mi número. Y David Santiago Camacho también me mandó este cuento. Un video, me mandó un video, Camacho. Profe, faltó un número. ¿Faltó un número? Pues a ver qué mandé yo. A ver si es que yo mandé mi teléfono, 300-402. Ahí está, ahí está completo. Ahí está bien. Profe, si me lo manda, por favor. ¿Otra vez me lo manda? A ver, listo, mire, dale click ahí en el chat y ahí está escrito. De chat. Listo, mire, lo voy a mandar, pero ya está en el chat. David Santiago Camacho, muy bien por ese trabajo, súper. Uy, ese es David Santiago Camacho. Tiene dos, cuatro, seis, ocho, diez notas. David Santiago Camacho tiene diez notas. Profe, ya se lo mando, yo se lo mando. David Santiago Camacho, lo felicito, mi hermano. Tiene todas las notas completicas. Diez notas, diez cincos tiene. Listo, voy a explicar lo que tenemos para el día de hoy, muchachos. No sé, no sé, no sé. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Profesor. Dime, Cami. No sé, recorres la guía que tú nos mandas esto. Pero no te preocupes, ahorita va a salir otra cartilla. Va a salir otra cartilla. Sí, la cartilla que salió fue la... La cartilla de las figuras geométricas, de los polígonos. Sí, no, yo tengo todo calificadito, mi camino para allá. Yo tengo todo calificado, mi amor. No te preocupes que yo tengo todo calificadito. Pero, ¿qué? Dime. Yo le mandé la parada por el WhatsApp personal de usted. Ah, sí, 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 sí. Te lo voy a compartir. Mi compadre... Jefferson, Jefferson, es que no lo sé. ¿Quién me puede mandar a las tareas personales? Eso, venga, a ver, miramos. Ana, mire, yo tengo a Ana Lucía, pero yo la tengo. No, pero yo sí lo mandé. Ana Lucía, mire, Ana Lucía me mandó, a ver. Oh, aquí me mandó. Ana Lucía Bermúdez. Espere que vamos a mirar ese cuento de Ana Lucía Bermúdez, mire. Aquí me... Yo me mandé. Bermúdez. Ah, pero bueno, Bermúdez es de 201, ¿listo? Pero bueno, estamos aquí trabajando con los chicos de 201. No, que ya se lo mandé. Mentiras, 201. Ya voy a mirar. Los niños y los clavos. Uy, todo esto. Uy, Anita, qué bonito trabajo. Ya la había visto, pero súper... Súper... Gracias, bro. ¿Quién es tu cinco? ¿Quién más me mandó por ahí aparte? Yo, David. David, a ver, David. ¿Quién está? No lo tengo, hermano. David Álvarez, no sé. David. Sí, sí, sí. Es el profe. Ah, Pepe Conejito. Es que... Profe. Uy, listo, Pepe, David Álvarez. Muy bien. O me quedé... Señora, sí, señora, te escucho. Álvarez, clavijo David. Uy, hermano, inauguramos la planilla. Inauguramos la planilla con una nota. A mí me fui a la tarea con el pasapersonal de usted. Amor, yo lo pongo en el grupo porque no puedo ponerle el trabajo a cada persona aparte. Yo lo pongo en el grupo y ahí tú me lo entregas en el personal, pero... Pero tú me lo tienes que entregar, me lo tienes que entregar, puede ser al personal. ¿Listo? Listo, Denise, adelante. Dice, profe, buenas tardes. Claro que le puedo dar la palabra, adelante, mamita Denise. ¿Dónde está, Denise? Profesor. Dime. Es que yo no estoy en el grupo. Mi amor, ahí puse en el chat mi teléfono. Me escribes y yo te incluyo en el grupo. Ah, yo tengo tu número. Es que... ¿Usted me puede agregar al grupo? Q David, ya me acordé. Usted se llama David, hermano. David. Álvarez. Álvarez. Ah, David, yo le estaba diciendo Jefferson. David, hermano, usted me escribe al WhatsApp y yo lo integro al grupo. Dale, profe, ya. ¿Listo? ¿Listo? Mi número por última es 300-402-8915. Listo, y voy a explicar la tarea para el día de hoy. Profesor. Se nos va al tiempo. ¿Listo? Bueno, muchísima atención. ¿Listo? Cuéntame un poquito. ¿Profesor? Sí, dime. ¿Profesor? ¿Me puede hacer el favor de agregarme en el grupo? Listo. Ahorita tan pronto acabemos la clase. Espérate que estoy acá. Listo. De una. De una. De una. Mamá de David. David. Así la escribí. Mamá de David. ¿Ya quedó? Bueno, profe. Espérate un momento. Profesor, ¿me agregan el grupo? A ver, es que, a ver, espérate. Me está escribiendo una mamá que lleva mucho tiempo pidiendo la palabra, pero aquí la estamos escuchando, mamá, eh, que los niños gritan y gritan, no, adelante, Denise, Denise, espérame un segundo que Denise nos va a hablar, voy a silenciarlos, y adelante, Denise, un momento. Listo, Denise, activa tu micrófono y te escuchamos. Profesor, la pregunta mía era que, que cuántas notas tenía yo, si yo les debo una. Ahorita, ponle cuidado, no te preocupes. Eh, no se preocupen, los que me han entregado actividades, así no sean completas, digamos en el caso de Denise, tiene cinco notas, me ha entregado cinco actividades de las diez notas que llevamos, pero igual no te preocupes, ahí vamos súper bien, no pasa, no pasa absolutamente nada, ahí vamos bien, ¿listo? Profesor. Te invito a que sigas entregando las actividades que, que vayamos colocando, ¿listo? Profesor, ¿cómo le recupero las cinco notas que le debo? Mi amor, toca mirar las actividades que están ahí en el grupo, mirar qué actividades están pendientes, aquí tengo pendientes, creo que las últimas, eh, a ver, te digo, te falta, eh, un pajarito que hicimos en, en, como en Pint, eh, te falta, eh, unas actividades de su presencia en Kids, te falta una actividad que hicimos que se llamaba Picture Bookmaker, ahí están en el grupo los videos, y están todos, para que lo revisten. Profesor, y yo cuantas notas tengo. Profesor, pero mi amor, ahorita no, no te puedo decir, porque si no se me da la clase aquí, diciéndoles a todos cuánto, cuánto me escriben, y yo les voy, les voy diciendo. ¿Al grupo mío? Ya ahorita me escriben, por favor, una vez termine la clase, yo los meto al grupo, y aquí ya no te voy a meter a Ana Lucía también al grupo, para que esté pendiente. Voy a explicar, voy a explicar la tarea para la próxima clase, ¿listo? La tarea es la siguiente, los silencié, ¿vale? Los silencié, y voy a, ¿a qué? A bajar las manitos, vamos a bajar las manitos, a verles bajo la manito, acá los que tienen las manitos arriba, listo, listo, perfecto. Ahora, voy a explicar la tarea para la próxima semana. La clase pasada vimos un cuentico, ¿listo? Vimos que ustedes tenían que ver un video en YouTube, y que de ese video tenían que escribir, escribir lo que habían entendido en un programita que se llamaba Word o WordPad. Para computador les sugerí, bueno, esto no, les sugerí que podían utilizar una de dos aplicaciones, que deberían escribir Word, ¿listo? Y que podían utilizar el Word o el WordPad. Le pongo la lupa para que se vean mucho mejor. Un momento. Acá, miren, en inicio ustedes escriben Word y pueden utilizar cualquiera de estas dos aplicaciones, o Microsoft Word o pueden utilizar el WordPad, ¿listo? Cualquiera de los dos, esta o esta. Voy a utilizar el WordPad o el Word, como ustedes quieran. En cualquiera de los dos podemos hacer el mismo trabajo. Los que tienen celular, ya les voy a explicar. ¿Listo? Los que tienen celular o tablet, ya les digo en dónde deben hacer esto. Ya tengo los dos. ¿Listo? Ok. ¿Qué herramientas vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar la herramienta tamaño. Esto lo hicimos el año pasado y es un recorderis. Y vamos a trabajar el color. Tal vez esta actividad ya la hicimos el año pasado, pero vamos a reforzarla este año. Tamaño. Este es el tamaño de la letra. Ya lo pongo con la lupa. Y este de acá es el color. Estas dos herramientas son las que quiero que utilicen. Ahí se la señalé con una flechita. El tamaño, como ustedes saben, el tamaño es este numerito de acá. ¿Listo? Entonces ustedes deben poner un tamañito más grande. Va a poner tamaño 28. Por ejemplo, miren. Ahí quedó. Y el color es el color que ustedes elijan. Entonces voy a poner azul. ¿Listo? Ahora, ¿qué deben escribir? Deben escribir una plana con su nombre 10 veces. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, se llama Alice Samara. ¿Cómo es tu apellido, Alice? Alice Samara. Alice Samara. Ya estoy acá. ¿Cómo es tu apellido? Regálame tu apellido para escribirlo acá y ponerlo de ejemplo. Alice Samara Mora Sánchez. Mora Sánchez. Ahí tenía la planilla. ¿Listo? Entonces, mire. Este nombre está escrito en mayúscula. Está escrito a tamaño 28. Ahí estoy mostrándolo gigante. Y está de color azul. El tamaño lo van a dejar igual. Lo que van a ir cambiando va a ser el color. Entonces, ya escribieron de color azul. Van a bajar. Y ahora van a cambiar a color verde. Por ejemplo. Y van a escribir su nombre. Alice Samara Mora Sánchez. ¿Listo? ¿Cuántas veces me van a escribir esto? Luego le ponen otro color. Bueno, van a hacerlo 10 veces. ¿Listo? Alice Samara Mora Sánchez. ¿Listo? Recuerden que... Uy, escribí mal. Sánchez. Listo. ¿Cuántas veces van a escribir? 10 veces. ¿Listo? Van a hacer una plana y me van a tomar la foto. Y me la van a enviar. Les voy a mostrar los que tienen celular. Los que tienen tablet. Los que tienen otro dispositivo. ¿Listo? Ya les voy a compartir. Denme en un segundo. Me estoy conectando por mi celular. ¿Listo? ¿Eso quedó claro? ¿Acá está súper fácil o no? ¿Lo entendieron? Los que están en computadora. Sí, profesores. ¿Súper fácil, no? Soltan, Edita. Está muy fácil. Sí, profesores. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Ahora voy a compartir desde mi celular. Hoy voy a volver a explicar qué aplicaciones pueden utilizar en su celular, en su tablet. Este es mi celular. ¿Listo? Aplicaciones. Oído. En el celular van a descargar dos aplicaciones. Una de dos aplicaciones. Hoy encontré otra que les puede funcionar. Hay una que se llama documento de Google. Mire, esta aplicación es una de ellas. Documento de Google. En esta aplicación pueden hacer su actividad. Yo ya lo tengo instalado. Se llama documentos de Google. Así se llama. Documentos. Con ese. Documentos de Google. Mire. Usted la instala y le dice, la instala y la abre. Listo. Mire, documentos de Google. Hay un signo más allá abajito. Bueno, yo lo voy a abrir acá. Bueno, aquí ya tengo unos nombres. Pero les voy a mostrar cómo es. Voy a borrar todo esto. Háganme cuidado, chicos. ¿Cómo se trabajan los documentos de Google? Sencillito. Para poner el tamaño de la letra. Allá arriba hay dos flechitas. Una que apunta a la derecha. Otra que apunta a la izquierda. Ahí no es. Es donde está esa A con rayitas. Mire, la voy a tocar ahí. Ahí la chile. Ahí se vio que la toqué. Cuando la toco. Si te dan cuenta. Aquí abajito sale el tamaño. Mire. 37, 38. Ahí dice tamaño. Y voy a poner un tamaño por ahí 24. Y más abajo del tamaño está el color. Entonces voy a utilizar un color fucsia. Y voy a escribir uno de sus nombres. A ver. Ana Lucía. ¿Dónde está Ana Lucía? Bermúdez me parece. Bermúdez Rivera. Ana Lucía. Ana Lucía. Bermúdez Rivera. ¿Listo? Ese es el nombre de mi amiga. ¿Listo? Y bajamos. ¿Qué deben hacer? Cambiar el color. Mire, con esta herramientica ahora naranja. Y escribe. Otra vez. Ana Lucía. Bermúdez Rivera. Listo. Bajamos. Siguiente color. Con azul. Listo. Ana. Lucía. Bermúdez Rivera. Listo. Y así, ¿cuántas veces me lo van a hacer? 10. 10 veces. ¿Listo? Esta aplicación. Este es pronto. Esta aplicación está para celular o para tablet. ¿Listo? ¿Cuántas veces? Para celular o tablet. Entonces la pueden utilizar. Se llama documentos de Google. La pueden utilizar. Y recuerden, con esta A pueden cambiar el tamaño. Ahí lo estoy moviendo. Y más abajo pueden cambiar el color. ¿Listo? Bien. Lo pueden hacer en esta aplicación. O si tienen la aplicación de Word, entonces en Word lo harían de la siguiente manera. ¿Listo? La descargan. La aplicación de Word también es muy sencilla a descargar. Mire, Word. Se llama Microsoft Word y está bien chévere. Este es el Word para celular o para tablet. Es este. Entonces voy a abrir con el más un documento en blanco. Mire. Súper fácil. ¿Cómo pongo el tamaño de la letra en Word? En la parte de abajo hay una flechita que apunta hacia arriba. Mire, ahí la toqué. Y ahí está el numerito 11. Ese es el tamaño de la letra. Vamos a poner un tamaño 24. Por ejemplo. Mire, ahí lo puse. Y vamos a poner un color de la letra. Vamos a poner un color verde. ¿Listo? Y comenzamos a escribir. Me voy para atrás. Comenzamos. Ana. Lucía. Bermúdez Rivera. ¿Listo? Bajamos. Ponemos otro color. Ponemos naranja. Ana. Lucía. Bermúdez Rivera. Bueno, yo lo estoy trayendo porque ahí me sugiere que escriba eso, ¿no? Pero, pero ahí está. Bueno, no sé Bermúdez. ¿Está mal escrito? Bermúdez. No sé si es con Z. Muestra. Bermúdez. Bermúdez. Ah, es que este Bermúdez está mal escrito. Profesor es con Z. Es con Z. Bermúdez. Discúlpame. Yo decía, yo sí decía. Estaba por preguntarte. Bermúdez. Estaba cambiándole el apellido a Ana Lucía. Listo. Bermúdez Rivera. Muy bonito. Y color. Y ponemos color. Y escribimos Ana. Bueno. ¿Cuántas veces? Diez veces. Bermúdez Rivera. Listo. Súper fácil. Este tiene una cosa chévere que se puede alejar. Mire, con la lupa. Yo lo puedo alejar. O lo puedo acercar. Como si fuera una fotito, mire. Para que le tomen un pantallazo y me lo envíen. Está súper fácil de enviar la tarea. Lo van a hacer por diez veces. ¿Listo? Y van a utilizar diferentes colores. ¿No? La idea es que. Bueno. Cerremos esto. Que cambiemos el color de la letra. ¿Listo? A Naranjita y adelante. Ana. Lucía Bermúdez Rivera. ¿Listo? Diez veces. Voy a escribirlo acá. Diez. Veces. Listo. Perfecto, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta. Esa es la tareita. ¿Listo? Lo pueden hacer en Word. Lo pueden hacer en Google Docs. En documentos de Google. ¿Listo? Diez veces. O lo pueden hacer en su computador. En la aplicación llamada WordPad. O Microsoft. O mire. Este que estoy mostrando ahí. Es en el computador. Este es Word. O lo pueden hacer. Lo pueden hacer sencillamente también en la otra aplicación. En Word. ¿Listo? Miren. En Word también tiene las mismas herramientas. Vamos a poner grande. De tamaño y tipo de letra. Mírenlas. Ahí están. Tamaño. Es este. Y tipo. El color de la letra. ¿Listo? Miren. Ahí hay muchos colores. ¿Listo? Entonces. Cogen un color. Cogen un tamaño. Por ahí 28. Y comienzan a escribir. ¿Listo? Escribamos otro nombre. Los que están acá. Escribamos a. ¿Qué está haciendo? Isabella Manrique Ayala. ¿Listo? Isabella. Ay. Yo voy a decir. Enrique Ayala. ¿Listo? Entonces. Imposible no vayamos a poder hacerlo. Preguntas. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Un minuto por favor. Bueno. Voy a. Voy a. Voy a. Por favor. Aquí el sonido de Kevin. Que estamos escuchando toda la conversación. ¿Listo? Preguntas. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Voy aquí. A ver. ¿Quién me escribió? No sé. ¿Quién tenga alguna pregunta? Alguna. Alguna dificultad. A ver. Estoy aquí. Tratando. Ah. Listo. Ahí me mandó la mamá de David. Listo. Ahí quedó. Ya. La voy a meter al grupo inmediatamente. A ver. Comparto. Vamos a meterlo en el grupo. A ver. Profe. Gracias. Gracias. Profe. Listo. Gracias. No de nada. Ahí te estoy escuchando. Listo. Añadir participante. Entonces vamos a meter a Ana Lucía. Listo. Y vamos a meter. Ya quedó en el grupo. Vamos a meter. A David. A mamá. De David. ¿Dónde está? Mamá David. Listo. Ahí está la mamá de David. ¿Paposa? Ya quedó en el grupo. ¿Listo? Ahí los añadí a los dos. Y me acabo de escribir a alguien. Dice. ¿Por qué? La niña ahí trabajando. Escribiendo. Dime. Dime. Mira que. Listo. Mi hámster. Tu hámster. Pero prende la cámara. Para poder verlo. Y le hacemos. Le hacemos acá un. Uy. Miren. Tan bonito. Pero acércalo a la cámara. Está travieso. Salió corriendo ese ratón. Ese ratoncito. Mira. Ahí quedamos viendo las rosas. Isabela Puentes. Ya está haciendo la tarea. Mire. Qué juicio. Aquí ya me mandaron por WhatsApp. Que Isabela Puentes. Listo. Y voy a añadirle al grupo. De una vez antes de irnos. A ver. Crear contacto nuevo. Isabella. La más bella. Isabella. Puentes. Listo. De doscientos uno. Listo. Isabela Puentes. Doscientos uno. Y vamos a meterle al grupo. Listo. David. Bueno David. Mi hermano. Usted. De ahora en adelante. Me va a hacer todos los trabajos. Y me los va mandando aquí. A este grupo. Al número personal. Sí. Y yo ya. Porque. Hermano. Usted estaba más perdido. ¿Qué? ¿Yo? Mejor dicho. Sí. Claro. No. Yo. Hasta. Vea. Yo aquí le estoy mirando. No. Mano. Usted no tiene. Hasta hoy va a estrenar la planilla. Ya la estrenó con la tareita del cuento. Pero. Bueno. Lo que me habría dicho. Ponerse las pilas. Listo. No me tenía como. No me preocupe. Fresco. De aquí en adelante. Su merced. Se va a poner a trabajar. ¿Listo? Sí. Fuertemente. ¿Listo? Muchachos. Entonces. No les voy a quitar más tiempo. Me encantó saludarlos. Me encantó acompañarlos. Chao. Nos vemos la próxima semana. Bueno. Chao. Mando un abracito a todos. Viejo Alejandro. Chao. Chao. Tatiana Rodríguez Grande. Camilita Papayán. David. Dana. Que es nuevo. A ver. 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 Un abracito. Chao. Un abrazo. Cuídenseme mucho. Felicita semana. Gracias. Gracias. Bendiciones en casa. Gracias Lucía. Un abrazo. Gracias. Bye bye. Bye.